Ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Ya te ve, por ahí, con tus gorillos ando un guiando, esto es así Ya llegué, yo voy a mí, voy a rozarte con lo mío, esto es para ti Sé que lo sientes si te gusta mi flow, toma lo mío, nena, ven, cógelo Ya lo presento, estás entrando en calor, así que nena, vente conmigo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, cógelo Muevelo bien, tu figura me llama Para tenerte en mi cama Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, cógelo Vamos a hacerle el amor, bailando el reggaeton Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, cógelo Muevelo bien, tu figura me llama Para tenerte en mi cama Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, cógelo Vamos a hacerle el amor, bailando el reggaeton Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu monton Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton